Se puede prestar cierta complejidad a las cuestiones del carbono y el gran reto para las organizaciones como AIDER, la SPDA y otras es mantenerlo simple, porque estamos hablando del bosque y si hay problemas de deforestación es porque hay gente que vive ahí y la gente que vive en el bosque, con todos los problemas que ella tiene y las cuestiones y los desafíos, es nuestro deber hacer los mensajes simples los mecanismos simples para que puedan funcionar para todo el mundo yo les quiero mostrar, bueno primero que todo quiero felicitar a todo el mundo por estar acá, a nuestros amigos de conservación internacional un proyecto que a nosotros nos inspira en cómo se puede hacer estas asociaciones públicos privadas y con capital extranjero y sobre todo las cuestiones que hace Ecosystem Marketplace y Forest Trends como un market builder, cómo crear para que estas cosas, estos temas sean temas importantes en la agenda, cómo funciona la red yo les voy a mostrar muy brevemente que pasa por acá, ahí está Perú Perú, madre de Dios, donde trabajamos nosotros si ven acá esta es la Reserva Nacional de Itagopata y el Parque Nacional Bagoa Azulete son dos áreas naturales protegidas que son de aproximadamente un poco más de medio millón de hectáreas que es aproximadamente, ¿cuánto eso se engancha a fútbol? ay, si me corchaste ya, pero debe ser bastante pero si no, son medio millón de hectáreas y Colombia tenemos que tiene 6 millones de hectáreas es casi medio por ciento es medio punto porcentual del territorio colombiano es bastante es un área bastante grande, es un área de biodiversidad un hotspot de biodiversidad mundial entonces, si nosotros nos acercamos un poquito más y vemos lo que está enmarcado en rojo es lo que se llama el área de amortiguamiento es donde la gente vive es donde la gente tiene sus actividades hemos hablado de la red pero cuáles son las causas de la deforestación en esta área específicamente las causas de la deforestación son dos la minería ilegal que hemos visto, madre de Dios tema de interés pienso que necesita tener todavía mucho más interés y la agricultura el cambio y uso del suelo para agricultura no sostenible nuestra propuesta, entonces es trabajar en estas dos amenazas porque si vemos, por ejemplo esta es la deforestación lo bajo es la deforestación en 1990 95 2000 2005 2008 2009 cuando comenzamos el proyecto cuando comenzamos el proyecto en asociación con el Estado peruano 2010 se sigue anchando ahí hemos comenzado a monitorear la deforestación aproximadamente son de 1000 hectáreas al año eso es en el escenario que nosotros no hagamos absolutamente nada entonces como institución nosotros nos hemos propuesto tener un proyecto a 20 años ¿por qué a 20 años? para que nos pase lo siguiente 2015 2020 2025 2030 algo que tenemos que tener en cuenta es que el Brasil está de este lado y esta es la carretera interoceánica siempre las carreteras son entradas para la deforestación entonces tenemos que tener en cuenta que tenemos que trabajar con las amenazas esto es la Reserva Nacional de Tampopata y el Parque Nacional la carretera interoceánica la vemos en amarillo y esos son todos los pequeños poblados donde vive la gente principalmente ellos deforestan por agricultura extensiva y por minería ilegal que es más o menos a partir de este lado entonces lo que nuestra propuesta es trabajar en trabajar estas dos amenazas de manera diferenciada porque son dos amenazas distintas pero de una manera integral lo que hemos decidido como institución es intensificar la agricultura porque ellos hoy tienen por ejemplo aproximadamente entre 30 y 40 hectáreas por familia de las cuales son 5 hectáreas para agricultura pero como el suelo de la selva no es un suelo agrícola sino es un suelo forestal en unos pocos años ese suelo ya no va a servir entonces van a ir avanzando más allá van a ir avanzando más allá y poco a poco se van a acercar al Parque Nacional y a la Reserva Nacional de Tampopata la gente entonces crea estos problemas pero nosotros como personas que somos parte del problema también somos parte de la solución entonces con AIDER hemos decidido trabajar con estas poblaciones que se encuentran en la energía que se refiere hemos decidido hacer un proyecto de agroforestería hemos seleccionado hemos hecho un mapeo de aproximadamente 9.218 hectáreas porque es importante el Estado peruano no tenía allí informaciones muy puntiagudas vamos a decir sobre los títulos de propiedad gracias a este proyecto nosotros hemos podido saber quién tiene título de propiedad quién no tiene título de propiedad una de las grandes causas de la deforestación madre de Dios es porque la gente no tiene su título de propiedad y eso es muy importante para el desarrollo local entonces el mecanismo para nosotros es algo muy funcional en lo cual está el económico pero también está la cuestión legal quién es el propietario de la tierra y eso nos ayuda a nosotros nuestra propuesta es la siguiente es por ejemplo ¿por qué? ustedes dirían ¿qué es la agricultura sostenible? para nosotros la agricultura sostenible es la agricultura que está adaptada al suelo del lugar como suelo forestal es la selva necesitamos plantar pues arbolitos de lugar como el agua o el agua pero también tenemos que plantar algo que le dé ingresos a la gente porque yo no lo he dicho a la gente oye compadrito ¿sabes qué? tienes que cambiar tu agricultura ¿y a mí qué beneficio le trae? el cacao es un cultivo que absorbe muy bien el carbono y que se adapta a estas condiciones y la caoba el cacao a partir del año 5 ya te está produciendo la caoba en el año 30 la puedes explotar entonces podemos hacer un modelo en el cual decimos al poblador mira compadrito tú tienes 30 hectáreas en 15, 20 años tus 30 hectáreas ya no van a servir o quizás en 20 años lo que yo te propongo es que tú en esas 5 hectáreas que estás trabajando ahorita tener un modelo que te va a generar ingresos como esto vamos a plantar árboles forestales para reganar la calidad de bosque o de nuevo árboles forestales el cacao 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 entonces esto esto queda carbono obviamente el carbono después nosotros lo utilizamos como un beneficio esto es primero para nosotros el red es esto es trabajar sobre las amenazas y trabajar sobre cosas que a la gente que la gente ve yo no le puedo decir yo no puedo comprometer a un agricultor con algo que él no ve para mí va a ser muy difícil cuando yo hablo de su tierra a un agricultor él sabe de lo que le estoy hablando y es más él sabe más que yo y él sabe lo que quiere y yo me adapto a sus necesidades eso es el rol de nosotros como institución el carbón no viene después yo le quería dejar a ustedes tres mensajes muy simples y vamos a vamos a poner de nuevo esta diapositiva acá esta gente de acá son aproximadamente hemos decidido para una cuestión de manejo comenzar ir de menos a más vamos a trabajar en 4.000 hectáreas estamos trabajando en 4.000 hectáreas son 1.615 de familia son aproximadamente 7.000 personas estamos hablando esas 7.000 personas dentro de toda esta área es aproximadamente son 5% de la población de Madre de Dios es bastante gracias a nuestro proyecto de reyes estamos haciendo inclusión social gracias a este proyecto nosotros podemos decirle al agricultor en los primeros 5 años él no va a producir cacao no va a producir por ejemplo plátano y piña que también vamos a poner pero a partir del año 5 sus ingresos se han multiplicado por 5 o por 10 entonces ahí nosotros estamos haciendo inclusión social trabajar con la gente es fundamental y sobre todo para nosotros es importante el tema de que ellos van a tener tierra para ellos pero también para sus hijos porque estas tierras no van a estar tierras que van a ser inservibles y otro punto más importante para dejar el primer punto es de que la minería se encuentra a este lado a partir del kilómetro 90 la minería un minero entra a trabajar con alguien que tiene una tierra porque su tierra no la trabaja y como no la trabaja le dice ¿sabes qué compadrito? yo te voy a dar a ti tu regalía y ahí se crea el conflicto en cambio si el campesino él está empoderado y ya tiene trabajo y tiene recursos él no quiere el campesino no quiere ser el peón del minero y obviamente también el tema de la minería es un tema que hay que tocarlo con las cuestiones debidas mi segundo mensaje es de que las ventajas competitivas del Perú son grandes en este sentido hay dos proyectos pilotos dos departamentos en el Perú que es Madre de Dios y el otro que es San Martín que están elegidos dentro de un programa piloto del BCS que es el estándar internacional cuando yo por ejemplo porque yo me encargo de vender yo soy un vendedor entonces cuando yo me encargo de traer gente para nuestro proyecto los inversionistas en Londres por ejemplo me dicen es que tu proyecto hace parte de un enfoque jurisdiccional ¿qué quiere decir un enfoque jurisdiccional? que Madre de Dios va a tener un sistema en el cual todos los proyectos que estén en Madre de Dios van a responder a ciertos criterios y van a poder ciertos criterios de calidad es decir para el inversionista esto es importante hoy no existe ello existe un mercado voluntario hemos hablado del mercado voluntario existen mercados obligatorios un mercado obligatorio interesante es el mercado de California ellos les han dicho a los mexicanos en Chiapas ¿sabes qué compadrito? yo te voy a comprar tus bonos de carbono ¿por qué te voy a comprar? porque tú sigues un enfoque jurisdiccional dentro de un organismo que se llama el GCF Global Governors Forest Climate Task Force este grupo de gobernadores en los cuales estaba Arnold Schwarzenegger por ejemplo y también están diferentes provincias en Brasil Madre de Dios hace parte de esta provincia Madre de Dios va a poder exportar mañana el próximo año quizás su bono de carbono vamos al mercado de California a un mercado del cual el precio está aproximadamente 15 digamos 14 y medio 15 15 dólares ¿cuánta diferencia? hay mucha hay posibilidades pero tiene dos proyectos pilotos Madre de Dios y San Martín es una ventaja competitiva muy grande y el tercer tema que quería dar apoyando lo que decía nuestro amigo de la instalación internacional es el manejo de áreas nacionales protegidas el desarrollo no se da por decreto nosotros pensamos que el desarrollo sea por decreto que no es porque el gobierno dice no se toca que no se toca o sea pueden haber áreas naturales protegidas por la ley por el estado pero esas áreas protegidas o quizás no están protegidas correctamente gracias a este proyecto Red nosotros hemos llegado a tener un mecanismo que se financia en el cual la gente trabaja con nosotros y que puede dar estos resultados y como último punto para concluir Brasil tiene su mundial el próximo año ¿no? todo el mundo quiere clasificar al mundial y esperemos que Perú también clasifique bueno Perú también tiene su mundial ¿no? es el mundial en la COP eso es nuestro mundial ¿quién va a estar en la COP? va a estar Obama ¿no? José Blondo Merkel lo grande qué otro evento que organiza el Perú van a estar estas personas que deciden tanto de lo que pasa en nuestro planeta nadie más ellos van a estar acá en Lima no sé si en el hueste ni en otro lugar pero nosotros vamos a poder estar ahí el Perú puede estar en vitrina y el Perú necesita ponerse valorar lo que tiene el Perú necesita valorar lo que tiene hay Perú como tú dijiste Jacob está líder dentro del mercado sin embargo en los medios no sale entonces tenemos que reducir esa brecha entre lo que hacemos y lo que se conoce y eso es nuestro trabajo como desarrolladores de proyectos y eso pienso que también va a ser el trabajo aún más fuerte que vamos a poner para hacérselo conocer a los medios y por eso les agradezco que nos hayan invitado para que podamos exponer un poco nuestras actividades gracias